Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Oiganme, que canto yo a Luis Herrera, por ser esta la primera ocasión De ponerlo a guarachar y tocarle un guaguampón De ponerlo a guarachar y tocarle un guaguampón Espacio Sonoro A todos tus invitados, ahora la nueva familia Toca ya Pa' que vengan a gozar Pa' que vengan a rumbiar Pa' que vengan a gozar Pa' que vengan a rumbiar Espacio Sonoro Oiganme, Luis Te la paso a guarachar Y yo sé que eres feliz En compañía de tu esposa la salsa siempre goza En compañía de tu esposa la salsa siempre goza Espacio Sonoro Luis Herrera Goza tu guaguaco Con la rumba Que está de moda hoy Es precioso Es precioso Luis Herrera Luis Herrera Goza tu guaguaco Con la rumba Que está de moda hoy Espacio Sonoro Para que lo haces mucho Con el piano de Felipe Gutiérrez del puerto de Veracruz Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Luis Herrera Luis Herrera Goza tu guaguaco Con la rumba Que está de moda hoy Espacio Sonoro Un guaguaco te dedico Recibe esta inspiración Para que goce tu gente Este guaguaco caliente Luis Herrera Goza tu guaguaco Goza tu guaguaco Con la rumba Que está de moda hoy Cuando esto quede grabado Por el resto de la vida Luis Herrera No eres malo Toma esto como regalo Luis Herrera Goza tu guaguaco Con la rumba Que está de moda hoy Espacio Sonoro 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 Espacio Sonoro